Este fin de semana celebramos el Día del Buen Pastor. Y pensaba algo, ¿qué sería de nosotros sin la Eucaristía, sin la confesión, sin los sacramentos? Por eso hoy quiero hacer un reconocimiento especial a todos esos sacerdotes que nos muestran y nos dan a Dios cada día. Tuve la oportunidad de estar en una casa de sacerdotes retirados y me encontré con historias verdaderamente impresionantes. Sacerdotes que estuvieron toda su vida en parroquias muy grandes, que ayudaron a cientos de personas y hoy están solos. Algunos muy enfermos, otros verdaderamente impedidos físicamente, pero todos con el mismo amor que tenían desde el primer día de su ordenación. Bendita la Sexta Madre de María Santísima, bendita su Santa Inmaculada Concepción. Porque tuve la fortuna de vivirlo sin engaño, para contar así nostalgia, que también tuve 20 años. Es decir, muy bonita la canción y todo eso, ¿no es cierto? Pero lo que es más gracioso es que un viejo de 94 años pueda cantar así. A usted 35.800 misas. 35.800 misas, me loco celebrar, y aquí se dio también todos los días. ¿Cómo haces usted para cortar así? No, porque yo lo llevaba apuntado en cuadernos. Sí. Tenía todo esto, lo llevaba apuntado. ¿A dónde y a quién, la misa de extensión de quién y todo eso? ¿Cuántos ha confesado? No, puede decir, miles y miles. ¿Y qué siente usted en cada misa? ¿Ah? ¿Qué siente usted en cada misa? Ah, no. Me siento completamente anonadado delante de un Dios que quiso que yo, por mi voluntad, me hiciera presente en ese altar. Eso es mucho. Que yo, por ejemplo, tenga el poder, el poder de Dios, de decir que este pan es el cuerpo de Dios. Que este vino es la sangre de Dios. Y que lo hizo, no solamente para ser nuestros compañeros, nuestros amigos, sino para ser nuestro alimento. Quiero dar gracias a los obispos, a los sacerdotes, por estar siempre ahí para nosotros. Por decirle sí a Jesús cada día. Los admiramos y pedimos a Dios que sean muy santos. También quiero aprovechar para hacerle a todos una invitación. Primero, que recemos por los sacerdotes. Muchísimo. Ellos lo merecen y lo necesitan. Para esto, conocí una página muy buena. www.oracionporsacerdotes.com Ahí te inscribes y los jueves de cada semana puedes rezar por un sacerdote específicamente. Y segundo, que vayas donde tu párroco, donde los sacerdotes de tu parroquia y les des las gracias por todo. A todos nos gusta, nos alegra muchísimo cuando alguien nos agradece por algo. Es un acto de delicadeza del corazón. Así que regalemos a ellos un poco de alegría, a través de unas cortas palabras. Incluso si quieres regalarle un libro, una carta, un dulce, lo que quieras. Qué alegría recordar a esos sacerdotes que han pasado por nuestra vida. El que nos bautizó, quien nos dio por primera vez la comunión. El obispo que nos confirmó. El que te casó, el que estuvo ahí en los momentos difíciles, en un funeral. Todos los que nos han confesado, que Dios los bendiga y gracias, de verdad, gracias por amar tanto a Jesús. Dale me gusta a este video, compártelo especialmente con ese sacerdote que tanto admiras. Difúndelo en todas tus redes sociales. Y recuerden seguirme en Facebook y en Twitter como Frank Periodista. Muchas gracias.